...96, casi por ciento... ...es la única bandera de la humanidad... ...recuerdo a un gran emocionado... ...cuando participé en mi primer campo común... ...eran los inicios del año 73... ...y Alberto reunió un grupo de sus alumnos... ...y nos animó a formar... ...nuestras propias agrupaciones jurídicas... ...y a participar con ellas... ...del recién nacido Movimiento Coral de México... ...éramos un grupo pequeño... ...pero bien educativo y gran entusiasmo... ...en esa primera jornada... ...recuerdo que hubo Michelle, Isabel, Teresa... ...Alfredo, Alberto... ...y todos llevamos con una gran alegría... ...nuestro pequeño coro, nuestro coro juvenil... ...una vez más tarde... ...la escuela ganaba el concurso de Arezzo... ...y posteriormente... ...se creaba la fundación... ...Esta... ...nació ya sobre bases sociales... ...en primer lugar... ...un coro del Distrito Internacional... ...una cátedra de la Dirección Moral... ...y un movimiento que promovía... ...el campo moral... ...a los diferentes ámbitos del país... ...y de la sociedad... ...fueron estas tres semillas... ...las que se plantearon... ...se plantaron en tierras fériles... ...y dieron vida a ese... ...en la fundación... ...de la Fundación... ...y fueron ellas... ...quienes definitivamente garantizaron... ...el desarrollo con éxito... ...de tantos planes y proyectos... ...que se han realizado... ...y consolidado a lo largo... ...pero este ámbito... ...para crecer y desarrollarse... ...ha necesitado... ...y necesita aún... ...de muchos hombres y mujeres... ...con empeño... ...que son voluntad... ...y creatividad... ...que día a día... ...han velado... ...y velan... ...por cada una de sus padres... ...y así... ...y así... ¡Gracias! 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 Gracias. 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 de que con su equilibrio, que dio las bases sólidas a la escuela de Antón, aquel de la canografía hermosa, de las bellas palabras, de las abas y las señalzas. Y Moisés el Padre, nuestra luz, nuestra alegría, el hombre de las mil soluciones, de los mil amigos, de las mil sonrisas, de los mil chismes. Entonces, si ustedes escuchan más con el corazón, con los oídos, lo pueden escuchar a ellos cantando yo con un comentado con eso. Amén. 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 Invitamos a la cantoría a perder su grado y a la cantoría a su menina, a este mozo que es, a este mozo de cantar con nosotros en esta canción.